A ustedes, gracias por la atención. Alejandro Fargozzi es abogado, es miembro del Consejo de la Magistratura. Es un hombre equilibrado en sus pensamientos y vamos a preguntarle a él... ¿Qué tal, Fargozzi? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Charly? ¿Qué significa para la Argentina institucional el hecho que el vicepresidente mañana se tenga que sentar ante un juez para ser indagado? Por un lado, es cierto que da lástima, da pena haber llegado a una situación en la que un vicepresidente, que podría ser presidente mañana, Dios no lo quiera, le pasa algo a Cristina. A partir del 15 va a ser presidente igual, porque ella viaja y dos o tres días va a estar el país por él. Pero incluso tengamos en cuenta que podría, repito, pasar algo malo que por supuesto nadie quiere. Y que no pasó en la operación de la presidente, por ejemplo. Entonces da pena haber llegado a un estado de cosas en la política que nos llevó a este estado de situación en la que tenemos un vicepresidente que no solamente va a declarar como un potencial imputado o como no imputado, sino que además desarrolla todo un comportamiento de guapo de barrio, barrio elegante. Sí, las últimas manifestaciones públicas de Vudú en realidad fueron presión, apretadas. Al juez, a los periodistas, a los que me conspiran contra mí. Eso da lástima, pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno, porque creo que tenemos un país espectacular que puede volver a ser más de lo que fue, no solamente lo que fue. Y el vaso medio lleno es que quizás esta no sea una golondrina sola que no hace verano, como es el refrán, sino que sea el principio y el fin de la impunidad en la Argentina, que es nuestra gran asignatura pendiente en la que los poderosos, por definición, gobiernos y grandes empresarios y grandes sindicalistas, han logrado eludir las leyes. Todos tenemos que cumplir la ley, vos cumplís la ley, yo cumpliré, y todos cumplimos la ley, salvo un grupo de gente... Ahora, yo coincido con usted. ¿Eso también no es responsabilidad de la justicia? Por supuesto, por supuesto. La justicia tiene una deuda con la sociedad, tiene una deuda con la sociedad, que es haberse puesto más fuerte de lo que a veces se ha puesto, de lo que en general se ha puesto, porque tendríamos que haber tenido la fortaleza judicial para poner límite a estas cuestiones, sin ninguna duda. Y le recuerdo una cosa en la que siempre he insistido, en la época en que hice la campaña que me llevó al cargo que tengo actualmente, siempre repetía esto, y es, si le exigimos valentía a un policía, por la plata que gana y por el entrenamiento que posee, mucha más valentía le tenemos que exigir a un juez, que no solamente gana mucho mejor, sino que tiene una cantidad de garantías para hacerlo. Dos cosas. Una pregunta que se la hice por radio, pero se la voy a volver a hacer, pero antes. Me llamó la atención haber leído y escuchado que la posición del hijo hizo que, bueno, un sector de la justicia se sintiera congratulado, lo felicitara, le mandara notas, apoyo, llevó al hijo y hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. ¿Y por qué tanta adhesión? Porque incluso dentro de la misma justicia, ¿se cree que la justicia no está cumpliendo acabadamente? Hay un fenómeno que es interesante compartirlo, y es el que sufre uno, o el que vive uno cuando está en estos cargos de gran exposición pública. Llámese el hijo, llámese los que estamos en el Consejo de la Magistratura. Uno siempre hace lo que debe hacer cuando hace las cosas bien, pero la soledad es fuerte, con lo cual yo lo que siempre le sugiero a la gente es felicite al que le gusta y critique al que no le gusta, pero critíquese no en la cara. ¿Por qué? Porque de esa manera uno se siente fortalecido cuando está en esa soledad tratando de avanzar hacia lo que se debe hacer, y criticado, observado, controlado, cuando se debilita y se desvía del camino correcto. ¿No es malo felicitar al que hace las cosas? No, no, yo lo preguntaba, y lo otro se lo pregunté por radio, soy honesto, le dije, mire, hay un diputado de la Nación, llama Carlos Kunkel, que dijo, no me quiero meter en el caso Vudú, si el hijo actúa bien, si no, Consejo Magistratura. ¿Fue una amenaza eso o no? Claramente, es una amenaza elegante, pero es una amenaza. Y es una amenaza porque, como bien dijo Diana Conti, era una obviedad. Si era una obviedad no hace falta decirla, es evidente. Si yo no hubiera contestado como contestó él, por ejemplo. Claro, exactamente, es decir, con ese mismo criterio, cada uno de los que estamos en el Consejo, él ya no está, pero cada uno de los que estamos en el Consejo, tendríamos que decir, ojito, que en el Consejo... Está de más decirlo, es evidente que la función... Pero usted me dijo otra cosa, que en el Consejo como está, ningún juez iba a ir a juicio político por causas indebidas, porque al kirchnerismo no le dan los tonos. Exactamente. Los votos. Expliquémoslo en términos numéricos. El Consejo tiene 13 miembros, para mandar a un juez a juicio político se necesitan 9, el kirchnerismo no tiene 9, tiene 6 o 7, según el día, en general tiene 7, pero aún teniendo en estos temas 7, no le dan los votos. Ejemplo, nosotros, los que no somos kirchneristas, nunca juntamos los votos suficientes para enjuiciar al doctor Ollarvide. Sí, lo avanzáis 7 veces, le he pedido juicio político personalmente a Ollarvide, y otros se lo han pedido también. Eso es malo. Pero la parte buena de esa situación de virtual empate que tenemos con el kirchnerismo, es que ellos tampoco pueden presionar ni a Lijo, ni a Bonadio, ni a Herrero y Fernández. Onde los convoquen. Los pueden convocar, y es incómodo para un juez ser convocado a dar explicaciones, pero bueno, ser juez implica tener la presencia de ánimo suficiente para tener firmeza. Si no, no sea juez. Alejandro, esto se dio solo a nivel de rumores, pero se habló de una presión del gobierno, se dio una sala a la Cámara Federal, pidiendo que lo relevaran al hijo cuando vieron un dictamen que tienen que dar sobre la actuación Chicone. ¿Usted le llegó el rumor? ¿Lo cree posible? ¿No lo cree posible? Me llegó el rumor, y no solamente lo creo posible, sino que le puedo decir por experiencia propia que las técnicas de acercamiento del kirchnerismo con los opositores son, primero lo tratan de seducir, cada cual entenderá qué quiere decir la seducción. Segundo, lo tratan de asustar, cada cual entenderá a qué se refiere la palabra asustar en esto, y tercero, le meten o una denuncia, un juicio político o un juicio, por ejemplo, a los minoritarios en el Consejo de la Magistratura, terminaron metiéndonos una denuncia penal, que estuvo como dos años dando vueltas, con lo cual no me extraño. Ahora, ¿usted no cree que en el caso de ser cierto esto, y de haber accedido a la Cámara a relevarlo, no hubiera sido un escándalo institucional mayúsculo? Sí, porque esto tiene también un lado bueno, todo lo que está pasando con Vudú. Por un lado es un escándalo, es lamentable que cuando el señor Vudú sale a representar a la Argentina, todos los que lo saludan saben perfectamente, porque no hace falta ni siquiera googlearlo para saberlo, saben perfectamente que transita tribunales como imputado. Ese es el lado malo, pero también el lado bueno, y es que los jueces que se cruzan en este procedimiento judicial, en este y en los que baten al Vudú, están siendo observados, y saben que están siendo observados por toda la sociedad. La sociedad llega a ser incluso el playero donde estaciona el auto, el mozo que le sirve la comida. Cualquiera, el que le dice, vio que escándalo, vio que escándalo. Exactamente, y eso es muy importante, Charlie, porque de alguna manera el control sobre los que tenemos cargos públicos, también lo ejerce cada individuo. ¿Esto puede detonar otro enfrentamiento del gobierno con la justicia? Permanentemente va a haber enfrentamiento. Cada vez que, eso también es una constante en el kirchnerismo, desde el 87 cuando ganaron en la intendencia, en Río Gallegos. Cada vez que alguien quiere aplicarle la ley al kirchnerismo, llámese Néstor, Cristina o lo que fuere, inmediatamente hay un escándalo, porque ellos no lo resisten, ellos consideran que están más allá de la ley. Bueno, si esto es así, están entonces decididos a hacer cualquier cosa. Estoy totalmente seguro. ¿Proteger a Ollarbide, echar al hijo? Es lo que hacen. ¿Enjuiciarlos a ustedes? Es lo que hacen, es lo que hacen. Y por eso hay que enfrentarlos con firmeza. Porque, seamos honestos, si a esta altura del partido, a nosotros, cuando digo nosotros, digo los 40 millones argentinos, tres o cuatro kirchneristas nos pueden correr con la vaina, es que estamos realmente muy mal. Y no estamos así de mal. Hay mucha gente que los ha enfrentado, hay mucha gente que le ha costado mucho ese enfrentamiento, pero bueno, así es como se construyen los países. Si mañana llegara a haber un acto a favor de Vudú en tribunales a la hora de declarar, ¿cómo lo toma? Como el poder del dinero público que le paga a los que van a los actos. Porque ese es otro de los grandes mitos argentinos. Para presionar. Para presionar. Exactamente. Los actos son hechos para presionar a alguno, siempre a alguno, y son ríos de plata que corren en un sentido con el otro. Porque alguien paga los ómnibus, alguien paga a los que van a los actos, ha salido una nota hace poco de la nata con respecto a ese tema, de incluso se olvidan... Lo que cobran los colectiveros que llegan militantes a los actos. Se olvidan gente del interior en la capital. Sí, sí. Un chico estuvo perdido tres días. Exactamente. Yo, la verdad que el caso Vudú me llama mucho la atención porque es un vicepresidente que tiene que declarar que hasta ahora sus abogados no han actuado con solidez jurídica, me parece. Y me parece que entró la política en esto, ya está. Sí, la política... Bueno, de hecho, los actos a los que se lo vincula son actos que se pueden hacer solamente desde la política. Yo no evalúo lo de los abogados. Lo que sí puedo decir con total certeza es que los abogados nunca actúan por las suyas. Los abogados... He sido abogado toda mi vida. Los abogados actuamos de acuerdo con el cliente. Ya que es eso. Explíqueme. ¿Algún cliente suyo fue y se presentó a un TGC y le dijo quiero declarar? Y lo firmó él. Y al rato llegan los dos abogados. ¿Queremos que no declare? Jamás. Es un escándalo. Jamás. Por eso lo que hace el doctor Lijo es lo elemental. Dice, señores, lo primero que voy a hacer es pedirle que ratifique o rectifique eso. Pero es un escándalo. La cosa que... Sí, eso lo llamamos los abogados cuando realmente este tipo de cosas está comprobadas lo llamamos chicana. Chicana en el sentido de que es meter palos en la rueda... Claro, porque ahora abren otra incidencia. Claro, porque entonces eso habilita a llegar a la Cámara y por ahí la Cámara le plantea nuevamente la capacidad de decisión. Yo lo que espero es que esto no se convierta en otro juicio de 15 años. Va para eso, ¿no? Al menos lo que tratan de impedir es... Bueno, ojalá tenga razón usted. ¿Lo ve seguro al hijo entonces? Sí, lo veo seguro y creo que todos los jueces saben perfectamente que no pueden tener problemas en el Consejo porque no los han tenido. O sea, cuando uno toma la historia del Consejo, al menos en estos cuatro años, jamás hubo un caso de juicio político a un juez por ser independiente. No lo hubo y no lo va a haber. Alejandro Fargo, sí, gracias. Gracias a usted. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo que viene a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Pase una buena semana. Chau. Chau.